Pues yo creo que fue un partido muy bueno del equipo, al final veníamos trabajando muy bien esta semana, los resultados no nos acompañaban, pero hoy en el campo se vio reflejado todo el trabajo y al final el equipo salió ganando. Bueno, pues yo igual que Rubén, llevamos dos derrotas ya seguidas y pues nada, el equipo la verdad es que ha trabajado muy bien esta semana, venía con las ideas claras, la verdad, y hoy ya se ha visto en el campo, hemos hecho un partidazo, hemos ido todos pues con la idea de que vamos a ganar y que vamos a ganar, y bueno ya habéis visto el resultado, victoria y nada, y ahora ya pensar ya a por el siguiente y ya está. ¿Se te ha visto, bueno, se te ha retirado lesionado, ¿cómo te encuentras en principio algo grave? Bueno, la jugada esa de que ha centrado el lateral, he puesto la pierna y pues nada, ya había escuchado un crack aquí en el tobillo, y pues nada, me dolía, pero mi intención era seguir aguantando lo que podía, me da igual, y pues nada, he intentado aguantar todo lo que he podido y bueno, en la segunda parte ya ha habido un momento que ya se me veía ahí cojo, cojo, pero bueno, no pasa nada. Ahora tenemos una semana de descanso, intentaré poder recuperarme al máximo y ya para el siguiente partido estar a tope. Bueno, Rubén, también es para Gabri, pero qué importantes están siendo los jugadores sub-23, ¿verdad?, en este San Fernando, porque prácticamente hoy otra vez los tres goles de jugadores que no superan esa barrera de los 23 años, es muy importante, ¿verdad?, también que sintáis esa confianza del club, del míster y de todo el mundo en general, a pesar de vuestra juventud, ¿verdad? Sí, está claro que al final estamos en un equipo que nos da mucha confianza a los jugadores jóvenes y yo creo que estamos respondiendo bien en el campo y los que estamos participando, pues estamos aportando cosas e intentando aportar resultados y eso es lo bueno. Gabri, acabas de decir, bueno, que ahora tenemos esa semanita de parón, viene bien cargar pilas, ¿verdad?, porque justo después viene ya el partido con el Real Madrid-Cachilla, era importante también ganar por el parón, ¿verdad?, para irte con esas buenas sensaciones, ¿verdad? Sí, la verdad que ahora ya afrontamos esta semana de parón con una buena alegría, con los tres puntos y pues nada, es lo que toca ahora, ahora toca recuperar, cargar pilas y ya llegar preparados para la siguiente jornada ahí en Madrid y eso ya está. Bien, finaliza la rueda de prensa, muchísimas gracias. Gracias.